Al lado de vos cantar Estaba llegando en el bar cuando me querés, tenías las manos llenas Que bonita que eres mi novia, ay madre si usted la viera Por la mañana te entraron, cegando la sedentera Camino sal y mazari, cegando la sedentera Camino sal y mazari, cegando la sedentera Que contento viene el pollo, creyendo que aquí no hay fallo Esta ballena es la suya, cante usted que yo me callo Camino sal y mazari, cante usted que yo me callo Camino sal y mazari, cante usted que yo me callo La despedida te voy, con centro corona y palpa Contigo se queda mi alma, y yo sin ella te voy Camino sal y mazari, y yo sin ella me voy Camino sal y mazari, y yo sin ella me voy La despedida te doy, y con ella llaman dos En el plato de la talla, se dejó mi corazón Camino sal y mazari, cegando la sedentera Ay mazari, y mazari, cegando la sedentera Te reto mi corazón